Bentley Residence, apartamentos de máximo lujo en Miami. Meter un Bentley en un apartamento es una forma de un lujo que será pronto una realidad. Bentley Residence se levantará en Miami en 2026 y promete una comodidad jamás vista. La estructura de 228 metros de altura tendrá 61 apartamentos y constará con residencias de 5 estrellas con mobiliario proporcionado por Bentley Home y un garage dentro del apartamento. El complejo de residencial dispondrá con 4 adversadores, ascensores especiales diseñados para transportar el auto desde la calle hasta el apartamento del propietario. Cada ascensor consta con un sistema hidráulico especial que engancha las ruedas para una robótica. Para activar el procedimiento, el conductor no tendrá que mover ni un dedo. De hecho, la cámara reconocerá el adhesivo RFID en el auto y lo asociará a una vivienda y realizará automáticamente todas las operaciones. Así, el propietario podrá permanecer tranquilamente a bordo y disfrutar la vista panorámica del camino hacia su casa. Entre otras cosas, el dueño dispondrá hasta 4 plazas de aparcamiento, incluidas una en la estación de carga para híbridos enchufables y modelos eléctricos. Dentro del apartamento hay un paraíso de 4.2 millones de dólares. Además del garage interior, las unidades de oeste y oeste residencial de Bentley incluirán una piscina en el bancón, un cine, una sala de juegos, un spa, un bar, restaurante y un vestíbulo en común. Los precios de este Bentley hablan de su base de 4.2 millones de dólares por cada apartamento. Si estuviera interesado en comprar uno, puede acudir a una persona de la Galería Benzuni en Island Beach, en Miami, donde los asesores de venta ofrecen una vista de uno de los primeros pisos con más de 550 metros cuadrados. Además, es posible hacer una visita virtual a la urbanización, ya que Bentley ha utilizado el motor gráfico Unreal Engine, también utilizado en los videojuegos de última generación para reconstruir cada aspecto de los pisos en 3D. Así que bueno, a sacar la chequera para un nuevo apartamento.